¡Aplausos! La cantidad exacta, favoreciendo el óptimo crecimiento y desarrollo de sus hijos. PediaShure es nutrición completa y balanceada en todo momento. Apoya la óptima nutrición de tu hijo con PediaShure todos los días. Adelante, doctor Borda. Señora, ¿sabía usted que tener el colesterol elevado podría poner en verdadero riesgo su vida? Hoy te ruego que tome nota, señora, porque le regalaremos 7 superalimentos para bajar su colesterol. ¡Muy importante! Amigos, acompáñenme un momentito por acá, porque tenemos una arteria hecha opuesta, como si estuviera llena de cúmulos de colesterol. Aunque le parezca mentira, señora, así se ven realmente las arterias llenas o tapadas de colesterol. Que comienza a afectar el endotelio de los vasos, la capa de adentro de los vasos. Hoy, con estos 7 regalos que le damos, haremos que nuestro colesterol comience a perderse. Vamos a barrer el colesterol, el colesterol de las arterias. ¿Qué le parece? Todo, todo, vamos, eso. Muy bien, eso es nuestro mensaje en este bloque del programa. Vamos a ver por acá. Adelante, hola. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Rosana Fernández, nutricionista. ¿Cómo estás, Rosana? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nuevo año, nuevos bríos. Sí, muchísimas gracias, Tomás. Y qué bueno que me hayas invitado para compartir en esta oportunidad y hablar de los alimentos que son beneficiosos para nuestra salud. Perfecto, excelente. Yo creo que nos vamos directamente a buscar estos 7 regalos que tenemos para nuestras amigas en sus casas y para nuestro público asistente. Vamos a ver el primer alimento. 1, 2, 3, lo destapamos. 1, 2, 3, lo destapamos. 1, 2, 3, lo destapamos. Contiene omega 3, omega 6, omega 9. Es un alimento completo. Solo aquí en Doctor TV. Vamos a ver el primer alimento. 1, 2, 3, lo destapamos. Y ya, qué belleza el brócoli. A ver, el brócoli en realidad es una verdura, como lo sabemos, es muy rico, sobre todo en sulforasa, que es una sustancia o un compuesto que al ser consumida en el organismo activa una proteína que ayuda a eliminar el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Ahora, señora, usted que me está viendo, es importante consumir el brócoli. ¿Qué cantidad? Porque a veces uno dice, consume brócoli, pero ¿cuánto? Y además algunas personas los puede llenar un poquito de gases y esas cosas. Exacto. Entonces, lo recomendado es, si usted tiene su plato de entrada, de ensalada, la mitad debe ser contenido en brócoli. Y cocinarlo, no cocinarlo, sino cocerlo a vapor por los minutos. Pocos minutos y tiene que estar un poquito crunchy. Al dente. Al dente. Cuando está blandito, ha perdido muchísimo de esas propiedades. Muchísimas propiedades. Propiedades. Exactamente. Y también otra cosa importantísima, queda verdecito, señora, ¿no? Esa es otra de las cosas. No debe quedar ni amarillo ni verde opaco. El mismo color crudo debería tenerlo si se cocina al vapor. Exactamente. Perfecto. Vamos a ver un segundo superalimento para combatir el colesterol. Ajá. La avena. La avena. La avena es un alimento, diría yo, completo, muy completo. Te da energía, te da fibra, te da muchas vitaminas, minerales, en fin, muchos nutrientes. Pero lo más resaltante en la avena es la concentración de fibra. Sabemos que la fibra actúa como la escobita en el organismo. Totalmente. Y que va limpiando esa arteria, va eliminando el colesterol que le tenemos acumulado. Pero, ¿cuánto consumirlo? Hay varias formas. Lo puede consumir en su taza de avena en la mañana. Si es una taza de 240 mililitros de agua, echarle una cucharada al ras de avena para que no sea ni muy espeso ni muy aguado. Pero acuérdese que la dosificación es una cucharada de avena al ras. Al ras. Perfecto. Excelente. Es un gran desayuno y es un desayuno muy común en los peruanos. Exacto. Muy bueno. Vamos a ver un tercero. Tercer alimento que ayuda a combatir el colesterol. Estamos hablando de los frijoles. Los frijoles igualmente es rico en muchos nutrientes y tiene un valor muy importante de metionina, que es un aminoácido. Este ayuda mucho al funcionamiento del corazón y también tiene una alta concentración de fibra. Y eso ayuda también, obviamente, a eliminar el colesterol. Siempre que coman lentejas, payares, gabanzos, frijoles, trate de mezclarlos con frutos rojos y ácidos. Eso hace que el hierro que contienen estos alimentos se absorba muchísimo mejor. ¿Cuánto consumirlo? La recomendación es entre 60 y 40 gramos crudo y después, obviamente, se cocina, aumenta su volumen y esa es la ración que debemos consumir. Perfecto. Ojo que siempre conviene, señora, dejarlos remojando desde la noche anterior. Anterior. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Siguiente alimento para bajar el colesterol y lo tenemos aquí. Ajá. Uy, el ajo. El ajo. Tenemos una comida muy rica en ajo. Tiene dos compuestos importantes el ajo. Primero que tiene un compuesto vasodilatador. Ajá. Favorece entonces la irrigación. La irrigación sanguínea. Y segundo que tiene compuestos fulforados. Por eso es el olor. El olor fuerte que tiene, pero tiene un sabor agradable, muy rico. ¿Ok? Ahora, ¿cómo consumirlo? No cometamos el error, señora, que muchas veces escucho en la consulta, que cogen un grano, digamos, de ajo y lo consumen entero. No, no lo hagan porque están malogrando su... Su estómago, la mucosa gástrica. La verdad es que sí, eso es una consulta bien frecuente. Bien frecuente. Además, viene asociado a gastritis. Exacto. Entonces, ¿cómo consumirlo? Lo tiene que picar bien cuadradito como si fuera el aderezo. Lo puede añadir en sus andres, que está consumiendo, o alguna ensalada, rociarla y comerla. Pero también, ¿cuál es la dosificación? Solamente un grano de cal. Un diente de cal. Perfecto. Muy bien. Ayuda a bajar el colesterol. Ojo con eso. Nos vamos con nuestro quinto. Vamos a ver. La palta. Uy, la gente dirá, qué raro. Es grasosa la palta, es aceitosa la palta, pero ayuda a bajar el colesterol. Claro que sí. Es una grasa insaturada. Es una grasa vegetal. Es rica en antioxidantes y, sobre todo, en vitamina E, que nos favorece a las mujeres. Uy, la piel. Entonces, ¿cómo se debe consumir? Lo más práctico es consumirlo en ensaladas, ¿verdad? Y cuál es la ración recomendada por día, media palta. Aunque parezca sumamente aceitosa, también es riquísima en fibra, doctora. Sí, claro que sí. Y es saludable. Aparte, que ayuda también a la digestión. Así es. Nos ayuda a limpiar, evacuar diariamente, sobre todo a las personas que sufren de estreñimiento. Totalmente, ya. Muy bien. Dos, cuatro, cinco. Vamos a ver. Seis. Ajá. La linaza. Acá, Cindy, vamos a pedir varios consejos. Primero, ¿por qué es buena la linaza, doctora? La linaza es un alimento que tiene antioxidantes, contiene vitamina E, contiene polifenoles, contiene hormonas. Hormonas. Sobre todo en la edad, pues, cuando uno comienza a los 40 años. Perimenopausia, exactamente. Sí, es recomendado. Pero tiene un compuesto, ¿no?, que es omega-3. Ajá. Entonces, ya sabemos que el ácido graso omega-3 ayuda a eliminar, a disminuir el colesterol malo, ¿no? Es difícil preparar la linaza porque cuando uno lo toca encuentra un grano duro de difícil digestión. ¿Cómo es que uno debería hacer para consumirla? Mira, yo lo que recomiendo en la consulta es que en media taza o un vaso, digamos, la mitad de agua fría, hervida, añado una cuchara de sopa al ras, al vaso. Lo dejo reposar de un día para otro. Si lo dejo a las 10 de la noche y a las 6 o 7 de la mañana que me levanto, lo muevo y me lo toco. ¿Puede mezclarlo con un jugo también? También lo puede mezclar en un jugo y es más, lo puede también consumir en polvo. También hay en forma de harina. Entonces, yo lo puedo consumir en polvo, en mi jugo, en mis ensaladas de verduras, en mis ensaladas de verduras. Perfecto. Muy bien. Siguiente y último alimento que no son los únicos, no son los únicos, señora. Hay muchísimos más que nos ayudan a barrer el colesterol, pero le estamos regalando 7 productos que nos ayudan a este principio. Y lo tenemos acá. Un, dos, tres. Ajá. El aceite de oliva. ¿Cómo un aceite nos va a ayudar a mejorar otro aceite? Esa es la pregunta. A ver, sabemos que el aceite de oliva proviene de la ceituna. La ceituna es una grasa insaturada. Por lo tanto, es una grasa muy buena, saludable para nosotros. Esta ceituna, aparte, tiene también vitamina E. Ajá. Y los estudios han evidenciado que el consumir, por ejemplo, 6, digamos, aceitunas al día, ayudan a mejorar casi al 70% tus niveles de colesterol. Ojo, ojo, acá hay que hacer una salvedad. El aceite de oliva no debe freírse con aceite de oliva. Pierde todas sus propiedades. Además, a veces cambia el sabor de las comidas. Además, les voy a dar un alimento extra. Un alimento que se puede decir ancestral. Un alimento que viene de nuestros antepasados. Y es una maravilla. Lo voy a colocar acá, señora. Y mire usted, que viene a ser el maní del inca. Sí. Esto, así se conocía, el maní del inca. Es sachahí. Sachahí. Contiene omega 3, omega 6, omega 9. Es un alimento completo. Antioxidantes. Pero, ojo, señora, no lo someta a altas temperaturas. Y solamente se debe consumir una cucharada sopera arras al día. No más, por favor. No porque tenga mucho colesterol, señora, va a tomarse todo el frasco del aceite. Exacto. No es así. Una cucharada al día. Señora, evite el colesterol. Cuide su salud. Aproveite estos maravillosos alimentos. Mil gracias. Gracias, Rosana. Muy amable. Amigos, nosotros regresamos y seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias.